Sustraendo H, Economía Y en este video te mostraremos una introducción a la contabilidad financiera y vamos a ver una visión general de lo que es la contabilidad en el día a día de la empresa así que tenemos que ocurren continuamente hechos o eventos económicos que denominamos transacciones y la contabilidad financiera por lo tanto es el proceso que se ocupa de registrar y clasificar estas transacciones que ocurren en el día a día de la empresa y resumirlas en unos estados que podríamos llamar estados contables o estados financieros y estos estados financieros obviamente tienen mucha información para las personas que forman parte de la empresa para poder tomar decisiones pero sobre todo se elaboran para dar información a terceras personas aquellos que no forman parte de la empresa y la pregunta que nos hacemos aquí es ¿Quién podría estar interesado en la marcha económica de nuestra empresa? y pues en primer lugar los inversores ya sean inversores que tiene la empresa actualmente o bien inversores futuros, potenciales inversores los inversores actuales obviamente han invertido dinero en nuestra empresa están alejados del día a día de nuestras operaciones y por lo tanto quieren saber al final del periodo el que ha pasado con la empresa por otro lado los inversores potenciales son aquellos que de alguna forma están analizando nuestra empresa para invertir su dinero en el futuro por lo tanto necesitan saber cómo vamos al día de hoy y dentro de este grupo de inversores potenciales nos encontramos también con analistas financieros que se ocupan de analizar nuestros estados financieros en nombre de esos inversores potenciales y por otro lado nos encontramos con los acreedores es decir aquellos que de alguna forma nos han ofrecido dinero o un producto y están esperando a que nosotros les devolvamos ese dinero o le paguemos ese producto hablamos por tanto de bancos hablamos por tanto de proveedores sea el tipo de proveedor que sea también nos encontramos con clientes los clientes están evidentemente interesados en saber cómo va nuestra empresa pensemos por ejemplo en un cliente que quiere establecer una relación con un proveedor a largo plazo es importante saber si ese proveedor será capaz de servir el producto y si tendrá una situación financiera más o menos saneada para poder servir a lo largo del tiempo también encontramos en esta lista a las agencias gubernamentales autoridades fiscales reguladores entre otros porque también a ellos les debemos dinero y por lo tanto querrán saber nuestra capacidad financiera para devolver ese dinero en el futuro a ver y quién más tenemos quién más puede estar interesado en cómo va nuestra empresa y por supuesto nuestros empleados y en aquellas empresas que son más grandes seguramente están representados en forma de sindicatos y pues los sindicatos para poder negociar con la empresa ciertas condiciones de remuneración de los trabajadores es necesario que también esos sindicatos conozcan cómo va nuestra empresa es importante que entiendan la información financiera que presentamos en los estados financieros y finalmente podemos hablar de la competencia que quieren saber exactamente cómo nos va y muchísimos otros más y bueno con tantas personas interesados en la marcha económica nuestra empresa es necesario que todos hablemos un lenguaje común y es por eso que existen los denominados principios contables los principios contables se fijan por entidades privadas tanto en latinoamérica como en eeuu y europa por ejemplo sin querer entrar en muchos detalles a nivel latinoamericano existen las normas internacionales de información financiera denominada nif en europa también existen las normas internacionales de información financiera denominada ifrs por sus siglas en inglés y de la misma forma en los estados unidos también existe una entidad que se ocupa de elaborar las normas contables la usg y bueno tengo que decir que en cualquier caso no tienes por qué preocuparte porque prácticamente todas estas entidades que se ocupan de generar estas normas contables convergen convergen en el sentido en que las normas son muy parecidas en los diferentes países y en cualquier caso verás que esto de la contabilidad no es tan complicado es decir no siempre tendremos que recurrir a estas normas puesto que el sentido común será prácticamente suficiente para registrar todas las transacciones llegado a este punto me gustaría recapitular hemos dicho antes que los estados financieros se preparan dentro de la empresa por el contador y de alguna forma es supervisado por los directivos de la empresa y esta información estaba destinada a externos principalmente accionistas y vale la pena preguntarnos es que acaso aquí no existe un conflicto de intereses ya que de alguna forma los directivos dentro de la empresa son los que preparan los estados financieros y después los accionistas de la empresa que no conocen el día a día de las operaciones tienen que fiarse de esos estados financieros para tomar sus decisiones y seguramente remunerar a estos directivos y pues definitivamente podríamos pensar que existe este conflicto de intereses y es justo por esto que es necesario añadir a este gráfico un último jugador que son los famosos auditores los auditores se ocupan simplemente de verificar que los estados financieros que ha preparado la empresa se hayan efectivamente preparados siguiendo la normativa contable y con esto tenemos una visión más clara de lo que es la contabilidad vamos a hacer un repaso brevemente decíamos que en el día a día de la empresa ocurre un conjunto de hechos o eventos económicos que denominamos transacciones y la contabilidad es el proceso que se ocupa de registrar clasificar y resumir esas transacciones en estados financieros esos estados financieros a su vez lo preparamos obviamente para informar a las personas internas de la empresa a los directivos pero principalmente lo hacemos para informar a terceras personas a las que están fuera de la empresa a los externos hemos hablado principalmente como externos a la empresa accionistas actuales y futuro hemos hablado de acreedores bancos proveedores hemos hablado de clientes empleados sindicatos entre otros muchos más todos ellos como hemos dicho están interesados en la actividad económica de nuestra empresa y para que todos nos entendamos es necesario seguir unas ciertas normas que hemos llamado principios contables y para asegurarnos de que estos principios se cumplen necesitamos a los auditores si necesitas ayuda personalizada tienes que ver este video y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos entonces tienes que ver este otro video y por otro lado en la descripción del video te estaremos dejando una guía con ejercicios resueltos y recuerda que una buena forma de agradecernos sería dándole me gusta comentando compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal y y ¡Gracias!